¿Qué es el poder? ¿Qué es lo que importa más? Y no se dejen rodear por las vizcones. Esa es otra catélica de maleajes que se reproducen como hongos después de la lluvia. En todos lados, salameros que se rodean y empiezan a alabar, a estar afamando. ¿Qué hora son? Las que usted quiera que sean, señor. Ahí van y le llevan el portafolio y le abren la puerta del carro. Hacen cualquier cosa. Machichingles, lapiscones, gente salamera. Cuidado con eso. No pierdan la comunicación con la gente, no se dejen rodear. Y tengan siempre los pies sobre la tierra. Porque el poder es una tentación. A tonta, a los inteligentes. Y a los tontos los vuelven locos. Entonces, solo se resisten las tentaciones de poder cuando hay principios, cuando hay ideales, cuando se está bien anclado a la tierra. Entonces, cuiden eso. Nos va a tocar llevar a cabo esta transformación. Estamos trabajando ya para la elaboración de los programas del gobierno federal. Y ahora, luego vamos a ponernos de acuerdo con los gobiernos de los estados. Sobre todo, con los gobiernos que surgen de nuestro movimiento. Los gobernadores electos de nuestro movimiento para coordinar acciones. Y que se pueda potenciar más el recurso, el presupuesto. Que se pueda reunir el presupuesto estatal con presupuesto federal y presupuesto municipal. Y hacer más. Mediante convenios de colaboración, de coordinación. Que podamos avanzar. Ya se está trabajando en ese propósito con los miembros del gabinete. Les explico que para lo relacionado con el gobierno federal. Vamos a actuar a partir de programas de desarrollo integrales. Regiones regionales y estatales. Estamos ya haciendo una definición de las regiones del país. Tierra Caliente. Por ejemplo, los municipios grandes de Catepec va a ser una región. Tierra Caliente. Tierra Caliente es una región. Con cabecera en Coyuca de Catalán. O con cabecera en Alcabellano. O me refiero a Tierra Caliente de Guerrero. ¿Sí? En la Tierra Caliente de Michoacán, vemos si es Apacicán. Vemos dónde. Ya se está trabajando en eso. Recuerden que conocemos todo el país. Van a haber tres tipos de regiones.